En cualquier caso, si sale un vicepresidente sin competencias, pero con un buen salario, a dar una comparecencia anunciando una serie de medidas, entiendo que en un gobierno han podido hablar del tema, por muy mal que se lleven y no sean ni Sáquira ni Piqué, pero algo han hablado. Si no, no entiendo que salga él solo sin haber acordado absolutamente nada. Y estuvieron unas cuantas horas, por no decir días, en que todavía el señor Mañueco no llegaba a matizar las palabras del vicepresidente. Por lo tanto, entiendo que algo habían hablado, lo que pasa es que seguramente le llegó tarde que era una metedura de pata. Segundo, porque la libertad reproductiva y la salud sexual de una persona no solo depende de la situación económica, es que es la autonomía de un individuo para poder decidir si quiere tener hijos o no los quiere tener. Y está reconocido como un derecho natural en multitud de tratados internacionales. Por lo tanto, España ha suscrito esos derechos. Y entiendo que un liberal deberá entender esa libertad como ese derecho natural que tiene las personas. No, me refiero al señor Mañueco. El señor Iván Espinoza de Monteros les ha tachado de izquierdistas. Un partido que entiende y además que ha llevado a la Comunidad de Madrid altamente la palabra libertad. Entenderé que la libertad de las mujeres para decidir sobre su libertad sexual y reproductiva es un derecho natural y que está recogido. Y que ya hemos pasado que en pleno siglo XXI estemos hablando de esto y hacia atrás, pues me parece lamentable. Tenemos que hablar de esto entre otras razones porque no solamente hay muchos casos en los que es una razón económica por la que abortan. Es que también se está convirtiendo en una forma de método anticonceptivo. No lo es. Hay que ir a antes. Yo lo de que sea un derecho... Es un derecho natural porque es un derecho natural de la persona. El derecho a su... De la persona será de las dos personas que han contribuido a que ese hijo venga al mundo. Sí, pero las dos personas. Porque a mí me alucina... Pero una la lleva a cabo. No, no, pero a mí me alucina... Sí, bueno, la lleva a cabo porque no ha consultado con el otro a ver qué piensa. No, y de una persona que ha sido violada también le pregunta a su violado si va a abortar o no. No, 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 no me metas... Hay países en los que esto no entra. No, pues allá ellos. No, no, eso a mí me parece muy bien que en España eso esté visto. Ese señor, Carmen, quiere poner y no pregunta cuál es su caso y por qué está embarazada... Que si yo no estoy de acuerdo con... Si le hacen una ecografía en 4D o no, cuando falta en muchos hospitales el tener esa posibilidad tecnológica. Pero si no estoy de acuerdo. Pero que si estamos de acuerdo, que si no me discuto, o sea, que estamos intentando discutirme algo que yo no estoy de acuerdo. Lo que sí digo es que siempre en toda esta legislación he echado de menos el que el padre pueda decir algo siempre que no sea un delincuente, un fruto de una violación o lo que sea. Pero sí que hace falta mucha más educación, por ejemplo, para que el aborto no sea un método anticonceptivo. Por favor, es que miles de los abortos que se producen son por eso. Porque al tío no le da la gana de ponerse el preservativo. La niña no se lo exige. Pero esto, Carmen, esto que llevan pidiendo infinidad de veces asociaciones, ya no por decirte partidos progresistas, asociaciones para dar charlas en colegios y institutos... Vox se opone, porque eso es adoctrinar a sus hijos. Entonces, ¿cómo llegamos entre el adoctrinamiento y el tener a los jóvenes totalmente...? Bueno, se puede hacer en el colegio y también en casa, ¿eh? Pero si no quieren en casa, si no hay hijos... Bueno, pues si no está en casa, pues tendrá que ser lógicamente en la escuela. Es que depende de lo que entendamos por educación. Es que luego también se quiere contar cada cosa que... Porque un niño, una adolescente, tiene derecho a tener conocimiento independientemente de lo que quieran sus padres. Porque es así, es su propia libertad. Y también la libertad de conocimiento y de educación. Sus padres tampoco pueden tener... Tampoco es la educación que quieran los de Vox. No, no. Ah, bueno. Por eso. Ahí podemos llegar. Pero el hijo tiene derecho a la educación. No.